Corazón ¿Cómo has estado? Tal vez no sepas que nada O tal vez lo hayas olvidado Bebé, yo no soy tan mal Bebé, ¿sabes qué te hago? Salgamos el viernes y hablemos de frente Y va y le robo un beso a tu boca Y deja de creer que soy poca cosa Y va y te explico, y va y me entiendo Que te necesito Igual y te abrazo con mucha ternura Y ya voy a desaparecer Toditas tus dudas Igual y he fallado Pero dime que no se ha equivocado Igual y de plano Ya no quieres verme Pero déjame besar Debergo tu frente Igual y te pido Volverte a liberar El próximo viernes Corazón Y va y le robo un beso a tu boca Y deja de creer que soy poca cosa Igual y te explico Igual y te explico Igual y no entiendes Que te necesito Igual y te abrazo con mucha ternura Y hago desaparecer Y hago desaparecer Toditas tus dudas Y voy a fallar Pero dime que no se ha equivocado Pero dime que no se ha equivocado Igual y de plano Volverte a mirar El último viernes Le ve Niño no va Niño no va A ti A ti El último viernes Saludos parientes Gracias Que tengan una linda semana Que Dios siempre esté con ustedes Cuídense mucho No salgan Gracias Igualmente No está peor